Un tribunal superior de apelación conformado por Fernando Alonso Gilles Piti y dirigido por el magistrado Luis Mario Carrasco revocó el reemplazo de pena del ingeniero naval Raúl de Saimalo, condenado a 5 años 60 meses en el mes de marzo del año 2019 por delito de blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht. El 2 de octubre, una juez de cumplimiento le concedió el trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón. Sin embargo, la fiscal especializada en corrupción, Tania Esterling, apeló y el día de hoy, 8 en punto, inició esta audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones y duró un aproximado de una hora. A las 9, el Tribunal Superior de Apelaciones, dirigido por Luis Mario Carrasco, se acogió a un receso abierto para deliberar junto a Gilles Piti y Fernando Alonso y a eso de las 10 y 30 dieron su decisión que fue revocar el reemplazo de pena por trabajo comunitario Raúl de Saimalo con el sustento de que no hay fallos, no hay jurisprudencias, no hay antecedentes judiciales con respecto a que se le otorgue un reemplazo de pena a una persona condenada a un delito grave como blanqueo de capitales, cuya pena es de 5 a 12 años. Sin embargo, el señor Saimalo llegó a este acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, quedó en tres terceras partes, que fueron 60 meses y el acuerdo es de colaboración y de pena. Hay un punto importante y es que la magistrada Gilles Piti, en el periodo de consulta y aclaraciones, la magistrada preguntó a la Fiscal Tania Sterling y a la defensa de Saimalo, la abogada Nenelka Díaz, sobre si en ese acuerdo de colaboración y pena de 5 años había quedado establecido el trabajo comunitario que iba a haber un reemplazo de pena, reemplazo de penas, reemplazo de pena amables televidentes y no se habla de medida cautelar en esta etapa de proceso, que ya es la etapa final y el señor está condenado, bueno, que si había quedado por escrito el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción de reemplazar este trabajo, la condena de 5 años por trabajo comunitario, pero no fue así, así lo expuso la propia defensa del ingeniero Raúl de Saimalo, pero sí fue conversado, Tania Sterling lo dijo a la superioridad a los magistrados, que fue conversado, sin embargo no quedó por escrito, Tania Sterling fue consultada también sobre por qué no se opuso en la primera instancia, el juez de conocimiento, que fue el juez 12 penal, el juez Carraquilla, en el mes de marzo de 2019, cuando se validó el acuerdo de pena de 60 meses, por qué no se puso en ese momento que la defensa solicitó al propio juez del sistema inquisitivo ese trabajo comunitario, el reemplazo de pena, y la Fiscal Tania Sterling mencionó y respondió a la magistrada Gilles Pití que no se opuso porque en ese entonces se había propuesto hacer el trabajo comunitario en un centro educativo, tal como lo establece el artículo 65 del Código Penal, en donde queda establecido que el trabajo comunitario, ya sea en reemplazo de pena o como libertad vigilada, debe de llevarse a cabo en un centro educativo o en un centro hospitalario del Estado. Vamos a escuchar a la Fiscal Especial Anticorrupción, Tania Sterling, y a la defensa del ingeniero Raúl Saimalo Nenelka Díaz. En el acuerdo no consta absolutamente nada sobre trabajo comunitario. La parte siempre pregunta cuáles son sus opciones, pero debemos recordar, como lo hicimos la vez pasada, que el trabajo comunitario no lo solicita la Fiscalía, lo solicita la defensa y ya la Fiscalía entonces asume posiciones en cuanto a ese tema. ¿En medio de las colaboraciones se llegó a tocar el tema del trabajo comunitario? No, ellos preguntaban cuáles eran las opciones que se podían tener y la defensa entonces manifestó que haría su trabajo. Pero el Ministerio Público tiene que hacer el de él. ¿Por qué no se quedaron al momento que ellos iban a realizar o a pedir un trabajo en una escuela? Sí, recuerden que parte de lo que en su momento señalamos en la primera audiencia, y eso es bien importante, señalar que parte de nuestra recomendación hoy, los que estuvieron ahí en la audiencia, se pudieron percatar que nosotros establecimos que el artículo 65 establecía los lugares en donde en caso tal se decidiera el trabajo comunitario se debía hacer. Y en ese caso específico se hablaba de una entidad educativa como establecía el artículo 65, pero al cambiarlo a la Junta Comunal convierte, o en nuestra consideración de acuerdo al principio de legalidad, no lo contempla el artículo 65. Una pregunta que está. Sí, dígame. ¿Qué argumentó el juez de garantías en esta audiencia? Bueno, hoy no es el juez de garantías, sino los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Ellos manifestaron que era un delito grave, que no hay precedentes de sustitución de medidas alternas y que el mensaje a la sociedad es importante. Y pues tenemos el conocimiento, tenemos claro la prevención general, es decir, el tema de mandar un mensaje claro a la comunidad de que a quien infringe una norma de esta naturaleza debe responder. De que no hay impunidad. Que no debe haber impunidad. Esa es la palabra. Y ese amparo que ellos pueden presentar, usted me dice que lo puede resolver. ¿En cuánto tiempo se puede resolver? Eso ya, eso no, eso escapa, aunque no lo crean, escapa al Ministerio Público, porque eso lo define el Tribunal. Fiscal, la denuncia que hizo el señor en un diario que dice que fue presionado para firmar este acuerdo y que lo escucharon. Bueno, ya, no tengo más nada que decir porque él hoy reconoce ante el tribunal la responsabilidad que le cabe y él planteaba entonces lo que él quería que era una oportunidad. Así que yo no tendría que responder. No fue presionado. Absolutamente. Siempre ha estado acompañado de su defensa. No puede haber en una negociación nadie que actúe solo. Tiene que estar su defensa. Tiene que estar su defensa. Nosotros no conversamos absolutamente con nadie solo. Gracias. No hay antecedentes. Ayer precisamente le dieron trabajo comunitario a un señor por blanqueo de capitales. Sí, señor. También en caso de pandillerismo se ha dado. No sé, no sé. No tengo idea. No tengo idea. Voy contigo. Su cliente había dicho que fue a la cárcel renacer a cuál cárcel, a cuál centro de detención. Fue presionado el señor Trimano. Como lo dijo al diario de la estrella, abogada. Estuvo usted presente en todos esos acuerdos. Sobre la declaración que dio su representado diario de la estrella, ¿consultó con usted antes de dar esa declaración de abogada? No. Licencia, usted lo acompañó en todo momento. Él no recibió ninguna presión. Sí, lo acompañé. No recibió ninguna presión. Sí, lo bueno es que toda persona que está siendo investigada por un delito tan grave se siente presionada definitivamente. En algún momento dentro de esos acuerdos, de esa colaboración, ¿se habló acerca del trabajo comunitario? No consta, hablaba escrito. Sí, de eso hablamos, pero no consta escrito. Una mujer, una abogada de muy pocas palabras, Nenelca Díaz, defensa técnica del ingeniero naval Raúl de Saimano. Los medios de comunicación expulsivos de nuestras vidas al perseguir hasta su vehículo debido a que esta es una plaza muy concurrida. Incluso hay conductores que están entretenidos en el celular y pudimos haber sido víctimas de un atropello, pero no nos importó para llevarles a ustedes estas pocas palabras de la defensa del ingeniero Raúl de Saimano, Nenelca Díaz, quien anunció en esta audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones que va a presentar un recurso constitucional, un amparo de garantías en contra de la decisión de estos tres magistrados, Fernando Alonso, Gilis Pití y Luis Mario Carrasco, de revocar el reemplazo de pena por trabajo comunitario del señor Raúl de Saimano, condenado a 60 meses por delito de blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht. Según información preliminar, se tiene conocimiento de que va a ser trasladado a la cárcel Tinajitas, que actualmente funge como un centro penitenciario de transición y posteriormente podría ser llevado a la cárcel El Renacer, pero por el momento la información que manejamos es que él va a ser llevado a la cárcel Tinajitas y este amparo de garantías, que es una acción constitucional, debe de ser resuelta en menos, bueno, el menor tiempo posible. Este es mi informe hasta esta hora, cuando ya son las 12 del mediodía, y en el noticiero estelar vamos a tener todos los detalles de esta decisión que sienta un precedente tras los últimos fallos del sistema penal acusatorio. En el noticiero estelar, y estas son imágenes de Carlos Figueral. ¡Gracias!